El Consejo Supremo Electoral de Las Palmas rechazó un recurso de impugnación que pretendían interponer miembros del Partido Liberal del Departamento de Rivas en contra de la representante legal del PLC, María Ide Osuna, por haberles destituido de sus cargos. Acerca de las anomalías que realmente, por palabras propias de Jimmy Blandón, que fuimos sustituidos en la directiva sin conocimiento de causa, por lo cual estamos recurriendo ante el Consejo Supremo a fin de hacer uso de nuestros derechos. Estamos haciendo una impugnación a nivel departamental, incluyendo todos los municipios, 10 municipios, estamos hablando de 6 personas constituidas de cada una de las directivas, 60 personas más la directiva departamental, son 66 personas constituidas en el documento legal. No existe ninguna, porque al final de cuentas no nos han dado la cara. Nosotros en primer momento hicimos un compromiso con María Ide Osuna, en el cual nosotros hicimos un compromiso en febrero del año, el 3 de febrero del año 2021, en el cual nosotros venimos e hicimos que toda la directiva acá íbamos a reconocer como autoridad de María Ide Osuna. Aún cuando el Departamento de Rivas, en su momento determinado, nosotros habíamos hecho la proposición, como Miguel Rosales, como presidente del PLC, en un primer momento, mismo que nos llegó a juramentar y que posteriormente llega a hacer otras juramentaciones doblemente y realmente es una burla para nuestra institución. Realmente nosotros no somos disidentes, nosotros somos miembros del Partido Liberal porque en ningún momento hemos renunciado. Nosotros estamos haciendo eso a nuestros derechos porque precisamente nosotros aún estamos inscritos y pertenecemos a los mismos. Estos miembros del PLC afirman que fueron elegidos el pasado 11 de julio del 2019. Estamos en la legalidad, tenemos la legalidad, estamos constituidos y fuimos electos el 11 de julio del año 2019 junto con María Ide Osuna. Noticias 12, Darlene Tellez.